Porque le quiero comentar la información de último momento, desafortunadamente han reportado una persona lesionada hace unos momentos. Mi compañero Kirk Castillo ya se encuentra desde el Hospital General dando cuenta qué es lo que sucedió. Yo escuchaba, Kirk, buenas tardes, que esto era por un pulidor que se había lastimado esta persona en el abdomen. Fue así porque viene a mi mente una imagen tremenda. Entonces no sé qué tan delicado haya sido esta lesión. Kirk, adelante. Muy buenas tardes, Ruth. Como bien lo comentaba, nos encontramos en las instalaciones del Hospital General de la ciudad de Torreón. Ya que antes de las 12 del mediodía se registró un accidente, el cual, como lo comentaba, sucedió en la Colonia Real del Bosque, en la intersección de la carretera Santa Fe y también esquina con la calle Fosforita. De acuerdo a lo que nos pueden decir familiares de esta persona, Ruth, pues nos comentan que estaba realizando algún tipo de trabajo en su hogar, el cual está relacionado con el haber utilizado un pulidor. Estaba cortando una tapa de una lavadora. Y bueno, pues desafortunadamente este hombre que pueden ver en imágenes y que está siendo justamente trasladado o ingresado a las instalaciones del Hospital General, contaba con el reporte de una herida en el abdomen, así como la amputación parcial de uno de sus dedos. Y bueno, afortunadamente, como pudieron apreciar, se encuentra estable. Sin embargo, hasta el domicilio donde ocurrieron los hechos, acudieron pues varias unidades de la Policía Municipal, así como los paramédicos de la Cruz Roja, quienes afortunadamente pudieron canalizar a esta persona que, como pudieron ver en imágenes, Ruth, afortunadamente se encuentra estable. Cuenta una herida en el abdomen, así como la amputación parcial de uno de sus dedos, derivado de que estaba utilizando un pulidor. Y bueno, accidentalmente, al cortar la tapa de una lavadora, se lesiona de esta manera, Ruth. Así es, Kirk. Bueno, como ya lo comentas, ya pudimos constatar las imágenes de esta persona que se lesionó, pero al parecer no fue de gravedad. Está estable y bueno, una situación de la pérdida de algunos de sus dedos y alguna lesión. Así que bueno, vamos a esperar el parte médico y que esta situación no trascienda. Muchísimas gracias, Kirk, por tu reporte. Muy buenas tardes. Continuamos al pendiente, Ruth. Gracias. Y bueno, vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos.